La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme gris el viejo Matías duerme en cualquier parte un fantasma errante le toca la piel pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de paso del rey escuco de niños y denotan niños su figura triste cruzando el andén porque nadie ha visto sus ojos cansados la cruz del olvido temblando en sus pies a veces murmura cosas incoherentes habla de la guerra y imita el cañón y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón cuando llegan trenes repletos de obreros se pone contento, brilla su mirar corre donde la tarde quiere hablar con todos y después se queda tan solo en el andén se queda mirando las vías vacías la luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías ogro del lugar otro viajante el marrón knowjante el cartón y después de repente hubo la idea en sus tablasIDE máquinas Gracias.